¡Suscríbete! ¡No se te olvide! ¡Madre mía, papá! ¡Ah, joder! ¡No se puede ser más patosa! ¡Venga! ¡A buscarlo! Señora, ¿su papá es un ogro? No sé, lo siento. Papá, solo tienes que hacer el nudo así. ¿Te duele? No, un golpe. Has traído a este. ¿Cómo está, Manolo? Como un perro con dos colas, payaso. Papá, dame eso. Dámelo. Deja eso. Deja eso también. No voy a dejar esto, no puedes vivir en este caso. Bueno, pues, deja tranquilo mi caos. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Se puede saber qué hace el techo en el suelo? Vístete, te vas a venir con nosotros. No. Papá, te vas a venir con nosotros. Inma, tampoco presiones a tu padre. ¿Qué es esto? Te has pescado crudo. ¿Crudo? ¿Así es como educáis a vuestro hijo? Hace lustroso. ¡Milenios! Que el hombre inventó el fuego. Somos bichos. Animales. Esto es lo que te hemos enseñado tu madre y yo. Está rico, papá. Pruébalo ahora. Y pruebe eso verde que hay. Se llama wasabi. Está muy dulcecito. Suavecito. Ramón, ya. Y para con el móvil que estamos en la mesa. Estoy trabajando, Inma. Si no se suda, no es trabajo. Papá. ¿Y es la hora de mi regalo? ¿Qué? Nada. Nada. El primer cómic donde sale Iron Man. Y esta es su primera armadura. Cuídalo, ¿eh? Esto es un tesoro. Es un tebeo viejo. Toma, criatura. Anda. Toma cinco euritos y te compras uno nuevo. Hay pan. En la cocina. Inma, yo no me voy al despacho. No puedes ir al despacho porque voy a instalar a mi padre en el despacho. Está saliendo todo genial, ¿eh? No lo sé. No lo sé. Inma. Pero, ¿qué hace cortando el pan encima de la tabla? Cortar el pan en la tabla. La de cosas inútiles que te has perdido, Billy. Y tu inmaculada se las ha quedado todas. Todas. Oye, esto no es como en el pueblo. Aquí tenemos vecinos. A lo mejor es un poco tarde para Noelia. Y ya que estamos te podías afeitar y asearte un poco porque ahora estás en mi casa. Mi casa, mis normas. Mañana me voy a la mía. No, te vas a quedar aquí hasta que arreglen el techo. Y a lo mejor un poco más. Que descanses. ¿Pollón? Pero, ¿cómo eres tan ferva? Borre eso. Espera, espera, que lo voy a completar. Venga, va. Venga, va, escribe. ¿Pero qué estoy escribiendo? ¿Qué? Es que tengo ahí como un hormigueo súper extraño, macho. ¿Eso sabes de qué es? ¿De qué? De no hacer ejercicio. Porque te pasas el día sentado. Es como a veces como si tuviera como piedrecita dentro del calcetín. ¿Por qué no aprovechas que está aquí mi padre? Tú estás zumba con tu padre. Oye, que ha sido profesor de gimnasia 40 años, ¿eh? Sí, y ha sido un ogro 60 años. ¿Pero a ver si te quitarías el Michelin? Estoy muy liado. Aparte tengo que ir a la convención de Brasil. Por cierto, yo pensaba que te gustaba a mí, Michelin. Me encanta. Pero también me gustan los abdominales. Oye, pues en esta pareja hay una falta de comunicación enorme, ¿eh? Yo pensaba que te gustaba. Si yo no he hecho deporte en mi vida por ti. Gracias. Oye, apaga la luz. Apagala tú. No, apagala tú. Como lo apagues vas a ser testigo de un crimen, ¿eh? ¿En serio? Sí. ¿Todo bien, papá? Hija, que ya estás embarazada. ¿Cómo? ¿Por qué estás siempre triste? ¿Te vas a morir? Me moriré cuando me dé la gana. Soy un hombre de verdad. ¿Y qué es ser un hombre de verdad? Tomar las decisiones que hay que tomar en el momento oportuno. Entonces yo de mayor quiero ser un hombre de verdad como mamá. Ay, qué mala suerte has tenido, criatura. Pásame a mí todas las cuentas del trimestre. Sí. Vale, espera un segundo. Me voy a trabajar. Papá te lleva al colegio, ¿de acuerdo? Dime. Ramón. No, no me cuelgues. Un segundo. Ramón, podías haber hecho la cama. Necesito que hagas un par de cosas antes de ir a trabajar. ¿Te importa? ¿Por qué no...? No vas a ir a trabajar. Trabajo que... ¿Dónde el...? ¿Trabajo que...? ¿Dónde el...? ¿Dónde el...? Yo... Muy bien, Ramón. ¿Puedes quitarte las gafas, por favor? Bueno. Yo creo que ya está, ¿no, doctora? ¿Y el hormigueo qué tal? ¿Se sigue? Bueno, sí. Un poco el hormigueo en la pierna derecha y poca cosa más. Pero eso tiene que ser el estrés. Yo no soy de esos que se ponen enfermos tan fácilmente. Ya. ¿Y eres de los que puede hacer así con la mano derecha? Bueno, Ramón. Ahora voy a pinjar-te entre las vértebras. No te muevas. No te muevas. Acompáñame, por favor. Los resultados de la resonancia magnética y la punción lumbar nos hacen pensar que estamos delante de una enfermedad llamada esclerosis múltiple. ¿Qué? Lo que has sufrido es lo que se suele llamar un brote de la esclerosis. ¿Cómo que un brote? Mira, nuestros nervios, tanto del cerebro como de la médula, están protegidos como los cables eléctricos por una sustancia que se llama mielina. En la esclerosis, las defensas de nuestro organismo, el sistema inmune se equivoca y ataca y deshace esa protección. Con lo que se puede producir un cortocircuito. Un brote. De algunos uno puede recuperarse más y otros pueden dejar secuelas. ¿Qué tipo de secuelas? Hay que ir paso a paso. ¿Qué tipo de secuelas? Cada brote a cada paciente le afecta de una forma distinta. Por eso... Por eso le llamamos la enfermedad de las melcaras. Es... Es una enfermedad degenerativa. Sí. Ramón, ¿quieres un poquito de agua? No. A ver... Y más, lo siento, yo me tengo que ir a trabajar. Ramón, Ramón, el estrés no te va a ayudar nada. Ahora tu prioridad tendría que ser el tratamiento. Trabajar la movilidad... El cerebro es un agujero negro. Si quieres, podemos empezar a hablar de algún tipo de... ¿Pero qué pasa, que me voy a quedar en una silla de ruedas? No sabemos ni qué ni cuándo va a pasar. Puedes tener un brote cada diez años o diez brotes cada año. Según el informe, Ramón... Ahora mismo no podrías ni andar. Venga, hombre. No puedes ni caminar. Inma, esto va a cambiar mucho las cosas. Tendría que empezar a pincharse a diario. Porque puede tener un brote. No va a ser nada fácil. Pero aquí estamos. ¿Dónde estabas? Llevo horas llamándote. Se me ha agotado la batería del móvil. ¿Vale? ¿Estás borracho? Estoy como me sale de los cojones. Estoy de puta madre. ¿Sabré yo cómo funciona mi cuerpo? ¿Conoceré yo mi cuerpo? Y lo que te han contado, que lo sepas, son cuentos chinos para vender medicamentos. ¿Vas a ser como tú? ¿Se lo crees todo? Claro. Yo soy imbécil. Siempre me fío de una resonancia. ¡Oye, te estoy hablando! A ver. Inmaculada. Son las cuatro de la mañana. ¿Qué pasa? Si está borracho, a la cama y punto. ¿Ya está el parásito de mierda desde aquí? ¿Todavía? ¿Cuándo va a arreglar el techo de su casa? ¿Eh? ¿Cuándo? ¡Mierda ya! ¡Joder! No. 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 No digas nada. No quiero decirlo, pero lo voy a decir por tu madre y por mí. No nos gusta este chico. No nos gusta Ramón. No nos gusta Ramón. Papá, tienes esclerosis múltiple. Mamá. ¿Quién va? Como me siento ahora es como mejor me voy a sentir el resto de mi vida, ¿no? ¿Y qué pasa si mañana me da un brote y se me para el corazón o me quedo ciego y no puedo ver la cara de mis hijos o la tuya? Eso no va a pasar, porque nosotros somos de los que tienen suerte. No te siento, Ima. Que lo siento a tu piel. Ven aquí. Yo estoy aquí. Sí. Yo estoy aquí. Yo no conocía a mis abuelos y no me importan. ¿Saben por qué? Porque lo que me importa es conocer a mis nietos. Para los débiles el futuro es lo inalcanzable. Para los cobardes es lo desconocido. Para los valientes es una copia. Su compañía necesita mostrar a Mubu todo su potencial, su fuerza. Para hacerlo estaremos nosotros. Así será nuestra campaña. La campaña que ha diseñado nuestro genio. Vámonos. 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 ¿Estás bien? ¿Señores? La... ¿La compañía le...? ¿Señores? La... 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 La compañía... No te... No te... Señor. Mira, esos son corticoides que te ayudarán, te hincharán un poco, pero sentirás fatiga. Luego probaremos con una medicación equivalente a las ambetaminas. ¡Uh! Justo lo que me estaba pidiendo el cuerpo. Eso está bien, hombre. Sentido del humor. ¿Hay departamento de humor aquí? No. Bueno, sí. Sí, el que hace las nóminas, sí. Sí. Ramón, tu cuerpo es rechazado el tratamiento. Hay que empezar con otro ya. Lo aplicaremos una vez al mes en el hospital. ¿Qué hago ahora yo con mi vida? ¿Quién va a la gestión? Buenos días. Todavía no es hora de visitas, ¿eh? No, soy de una visita. Ah, perdón. ¿Tienes la tarjeta? Perfecto. Muy bien, pues bienvenido, Ramón. Yo soy Claudia. Mira, sígueme. ¿Vienes? Sí. Mira, todo esto es el área de marcha. Aquí tienes los bipedestadores. Hola, Paula. Debe estar en pie. Ere él. Hola. Los planos inclinados. Te quedas a estar muy bien, Ramón. Y ahora llegamos a la sala de tratamientos. Ay, esclerótico. Siempre hay mal humor. ¿Lo adivino? Mario. Este es tu sitio. Bienvenido. Forastero. Mira, Ramón, este será tu menú del mes. A ver, no te vas a sentar bien, ¿vale? Los primeros días estarás... Echa una puta mierda. Gracias, Mario. Ahora vendré a ponerte la vea. Y lo que te queda... Vas a flipar con la fatiga. Lo bueno es que las anfetas que nos pasan están ricas. Te has tenido suerte. La mayoría de los casos se detectan antes de los 30. ¿Cuántos tienes? ¿50? 35. Pues a ver si llegas a la edad que aparentas. Ahora no te sentirás como si tuvieras 90. Como ese. O como este colgado. A mí déjame en paz. Ah, y tráete un libro. Es difícil soportar a este. Cállate. Si no ves una mierda. Mira, lo mejor que puedes hacer es pillarte una silla como esta. Total, vas a acabar en una. Róbala. ¿Qué van a hacer? Perseguirte. Ey, ey. A este... No escucharle será tu mejor tratamiento, de verdad. Si te rindes, como ha hecho él, o te enfrentas a la enfermedad... Te va a ganar. ¿Sabes? Lo que tienes que hacer ahora, tienes que entender que es tu mejor enemiga. Es como tener una mala compañera de baile. Solo tienes que estar atento, que no es poco, a que no te pise. Y ya verás que con el tiempo, esta tensión te va a enseñar a ver otra perspectiva sobre las cosas. Otra forma de vivir. Qué cansino siempre con lo mismo. ¿Pero qué coño te ha enseñado a ti la enfermedad? ¿No poder follar? Ya verás. En un año no podrás caminar ni 100 metros. Es lo único seguro en esta puta mierda de incertidumbre múltiple. Compañeros, me voy, ¿eh? Y no te preocupes. Don't be afraid, my friend. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Eh, Ramón! ¿Qué pasa, tío? Hola, Marco. Soy Inma. ¿Qué tal? Ah, hola, Inma. Mira, te llamaba porque había pensado que para animarle un poco los del trabajo a lo mejor podría salir con Ramón una noche. Lleva semanas encerrado. Bueno, a ver si salimos por ahí. Pero, Inma, mira, respeto mucho a Ramón. Y no podría soportar volver a verle con la última vez. Y quizá necesite relax. El que le llamaré. Esta semana no puedo. ¿Inma? ¿Inma? ¿Se ha cortado? No, no se ha cortado. Mira, estoy colgado yo porque eres un hijo de la gran puta. Y un mierda de tío. A ver. ¿Si? No sé cómo hacer esto Lo harás Verás Mi hijo ¿Segura? Sí Venga, vamos Yo creo que se parece a ti Ojalá no se parezca a nada No sé cómo voy a poder coger a mi propio hijo Si ni siquiera puedo coger un cepillo de dientes Coge a tu hijo No puedo, Inma Cógelo Inma, por favor Quiero que cojas a tu hijo Está a punto de dormirse Ramón, quiero que lo cojas Inma, que tú no puedes Inma Oye, tú elegiste tener hijos Tus hijos no eligieron tener un padre normal Está triste y aburrido Me preocupa Está triste y aburrido Me preocupa Necesito que le salgas por ahí Que le dé un poco el aire No quiero dejarlo solo Ya sé que no os lleváis muy bien Pero hazlo por mí Oye, te está dando un telere de esos Que no, que quiero coger la taza Pues pide por esa boquita Que no la coja usted Que lo quiero hacer yo Lo que pasa es que Le tengo que mandar a mi cerebro Que estire el brazo Y luego la mano Y al final los dedos Y si no me concentro Se va la taza a la mierda No sé para qué le estoy explicando nada A ver, ¿y no será más fácil decirle al cerebro Coge la taza Coge la taza Dejo la taza Vamos a iniciar nuestra rueda de adivinación Cojan sus visas Sus tarjetas en la mano Y llamen Tendrán las mejores respuestas Con los mejores profesionales Visa en la mano Hola, buenas noches 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 El mando Estoy viendo esto, joder Escucha, repita Me ha hecho un yuyu Quiero que me lo pides, por favor Oye, aquí hay un abandono de pareja Es cierto Es cierto, repita Usted sabe que es en mi asiento Tienes cinco años Tienes cinco años Para esto, que es tan complicado Y que veo que te lo estás pasando tan mal Porque sabes una torre que significa que toda tu vida está perdida Cien metros no es tanto ¿Qué? Que cien metros no es tanto Yo, claro, claro, claro Hola ¿Qué tal? Bien ¿Y tú? Muy bien ¿Ramón? No sé ¿Ramón? Ramón ¿Dónde está? No sé Estaba aquí Ramón ¡Ramón! 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Es lo mismo que yo ¡No, Dios mío, no! Es lo mismo que yo La pierna derecha La pierna derecha Solo quería hacer cien metros ¿Por qué? Te dije que no dejaras solo a mi padre No te vas a curar nunca, ¿no? ¿Qué pasa, colega? A mí me pasaré como a ti Siéntate aquí Tú sabes que los superhéroes Todos tienen su punto débil, ¿no? Por ejemplo El de Superman Es la kriptonita El de Son Goku Es la cola ¿Te acuerdas cuál era el punto débil de Iron Man? El corazón Por eso lleva esa luz en la armadura El reactor alto Claro que sí Choca No, ya soy mayor por esto Pero ¿qué haces, patán? Vuélvete a casa o me las cargaré Desde que está usted aquí Es que todo va mal ¿Por qué no coge sus chandeles y va a la cueva? Pero mírate A ese ritmo jamás Jamás te liberas de mí Hasta el crío te adelantaría a gatas ¿Te vas a desmayar? Cállese ya, joder Que es usted peor que la puta esclerosis Enhorabuena ¿Qué pasa? ¿Que se va a su pocilca? Sí Yo ya he hecho mis cien metros Ya no a un taxi Suegro Venga, no a roja Vamos, vamos Vamos No a roja Vamos Venga, vamos a hacer diez metros más Más rápido Más rápido Venganosos Vamos, vamos ¿Qué pasa? ¿Que no tiene pastilla de petanca o qué? No, tengo que hacer de canguro De un hombre de 35 años Vamos Rápido La semana que viene le quieren su puta casa, eh Bien Y la semana que viene yo quiero que estés allí Allá arriba Venga ahí Dale 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 Que te mareas machote Haznos a las casas Como muerto Dale ¿Desde cuándo fuma? Desde los once ¿Fuma marihuana en pipa? Te ofrecería Pero es que es de la buena Los hombres de vuestra generación no saben fumar Ni beber Ni vivir Ni bailar Los de la nuestra sí sabemos Porque eso es lo que hacemos los hombres ¿Quién más sabe que usted es un fumeta? Tú calla Y vámonos ya No soy de los que les gusta ver la puesta de sol junto a otro hombre ¿Tú qué? Mucho peor, ¿verdad? Yo estoy muy jodido El otro día me dio un brote que me dejó sin gusto Se nota, se nota Por tu jersey, eh, lo digo Lo ha dicho mi madre, imbécil Ay, que has perdido también el sentido del humor, veo, eh Tengo 13 lesiones cerebrales No tengo sentido del humor ¿Tú lo has dicho ya en el trabajo? Ey, tranqui, eh Yo tardé Casi dos años en decirlo Casi que prefería que pensasen que estaba deprimido Aunque tenía un cáncer Pero hay que decirlo Hay que salir de este armario Buen día, señores Los presento, Ariadna Todos, todos, Ariadna Mirad un nuevo fichaje Ariadna, un segundo que ahora vendremos con la tía ¿De acuerdo? Ramón, ¿qué tal? Bien, Beto, claro Finzala Ey, hola Me va ¿Qué prefieres? ¿Que un brote te deje coja, ciega, sorda o muda? Eh Bueno, señores Que vaya bien Don't be afraid Hasta luego, gándalos Chao Vamos, dame un brote Un, dos, tres, cuatro Foto, foto Sexy, sexy Vamos Foto, foto Ese cirito Ese cirito ¿Pero a dónde me has traído? Yo no sé, pro mañón Que no está acostumbrado a salir de la cueva O Oiga Que aquí no se puede fumar Ah, no Voy a llamar a seguridad O chulo Venga, venga Venga, venga Venga, venga Un poquito, un poquito Pasito, pasito Dale Uno, dos, uno, dos Uno, dos Así Me costó muy bien Un poquito Gracias Quítale aquí Venga No, dos, uno, dos T canopy No, dos, uno, dos Dos, uno, dos Dos, uno, dos Uno, dos, uno, dos Dos, dos, uno, dos 3,8 kilómetros nadando, 180 en bici y 42 kilómetros corriendo. ¿Pero hay gente que hace eso? Sí, yo. ¿Y qué? Que voy a hacer una triatlón, una Ironman. No, no entiendo. ¿No querías que hiciera deporte? Sí, footing. Bueno, ¿sería una Ironman? Pero tú te estás oyendo, ¿te has vuelto loco? Los mejores recuerdos vienen de las ideas más locas. Y que a mí no me tienes que vender un coche. Tengo un año para prepararme. Puede ser la mejor campaña para volver a creer en mí. Yo creo en ti. Pero tienes esclerosis múltiple. ¿En serio estamos hablando de esto? Y más. No puedes controlarlo todo. Vamos a ver, ¿por qué alguien con esclerosis querría hacer algo así? ¿Y por qué alguien sin esclerosis querría hacer algo así? Yo por lo menos tengo un objetivo. ¿Quieres un objetivo? Sí, quiero un objetivo. No te pelees con mi padre. ¿Pero tú estás de acuerdo? No me lo puedo creer. Todo esto es culpa mía. Y ma, no te preocupes. Vas a mi triatlón. No, no, no es tu triatlón. Porque si mientras yo voy a estar trabajando horas extra para cubrir la poca pensión que nos queda, tú vas a estar corriendo. O si cuando yo voy a estar llevando a los niños al colegio, tú vas a estar nadando. O si cuando yo le esté dando el pecho a Martín, tú vas a estar con la bici. Esto no es tu triatlón. Es el nuestro. ¿Qué pasa? Nada. Tu padre, que dice que va a hacer un Iron Man. ¿Cuál? Muy bien. ¿Tú harás el Iron Man? Pero solo si tú te encargas del entrenamiento. Bueno. Sois unos inmaduros. Madura, de una vez. Madura usted. Sois unos inmaduros. ¿Vienes a un duelo medieval? Bueno, ¿qué? Habrá un gimnasio por aquí cerca, ¿no? ¿Aquí? ¿Te parece mejor gimnasio? Tenemos campo, carretera, playa. Y el huerto. ¿El huerto? Ese huerto puede coger cosas peores que la esclerosis. Venga, vamos a correr un poquito, ¿vale? Que me estoy congelando. Mañana correrás. Ahora vas a coger la pala y el rastrillo. ¿Fumando ya? ¿Tan temprano? ¿Qué pasa, que no tiene café? Me da diarrea. Bonito todo. Buscar efectos de la marihuana en ancianos. Me lo prestas un segundo. Un segundo. Pero, pero... Mi casa, mis normas. Venga, sí. Ritmo, ritmo. Bueno, ¿cuándo vamos a dejar de hacer esto? Y nos vamos a poner a correr. No puedes empezar a correr así como así. Empezaremos por el principio. Pero si esto es el Big Bang de un entrenamiento. Venga, vamos. Venga, esa hierba es de ahí. Eso de ahí, dale ahí. Lo tienes ya, vamos. Venga, avanzas y más. Y no paramos, no paramos, no paramos. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal todo? ¿Bien? Venga. Vamos. ¿Y ese tío quién es? ¿Eh? ¿Ese? ¿Que quién era? El albañil, que viene a lo del techo. Y tú métete en tus asuntos. Recoger patatas. Recoger cebollas. Recoger. Dedos. Pero es una cerca, hostia. Bueno, es igual, recógelo todo. Sácalo todo. Dedos. Mire, estoy harto de tener que estar recogiendo su puerto muerto, ¿eh? A ver, a ver. Mírame la cara. ¿Qué ves? Soy un puto carnívoro, joder. A mí no me gusta comer verduras. Así que ahora metes tus manitas, las metes en la tierra y agarras todo. Dedos. Dedos. No necesito un entrenador, ¿eh? Y estoy hasta los cojones de mancharme las manos de mierda. Que sepa que yo estoy aquí por Isma, ¿eh? Y yo que lo hacía por ti. Me rompiste el corazón. ¿Qué corazón? A nadar, a correr, a pedalear. Eso lo sabe hacer hasta un puto mono. Te he oído. Lo he dicho en alto. Lo he dicho en alto. Lo he dicho en alto. Que Dios nos asista. ¿Arroz? No, harina. Y cambiamos el saco. Ahí, mete la mano. ¿Vamos? Arroz. Harina. Bueno. Y cambiamos el saco. Ahí. Café. No, arroz. Mire, puedo estar andando kilómetros, pero esto me cuesta la puta vida. Es porque estás ejercitando tu cerebro, chico. ¿Ha estado leyendo sobre la esclerosis? Mete la puta mano. No, no. Harina. Muy bien. ¿Te das cuenta cómo poco a poco... ¿Eh? Venga. Vamos a probar aquí a podar unas plantitas que tengo que... que revivir. Bueno. Pero, Manolo. Ahí está. Voy a llamar a la policía y le voy a denunciar. No jodas. Claro. ¿Usted cree que hay derecho a tener las plantas como las tiene? Están heladas. ¿Vino? No, de verdad. Beber y fumar es lo peor para un deportista. A mí sí, claro. Bueno, ¿y qué tal el entrenamiento? Bueno, pues considerando que lo único que he hecho ha sido pintar, plantar cosas y fumigar nidos de topo, bastante mal. Yo creo que tu padre no tiene ni idea de lo que está haciendo. Porque para hacer calarte primero hay que aprender a cazar moscas con palillos. Vamos a ver las algandul. Es para hoy. Perdón. Cago la leche. ¿Quieres un poquito de mi lechuguita, Manolo? No. ¿No? No. ¿Te cabe mi plata? No. No. ¿Qué haces aquí, papá? Tú, no querías correr. Pues vamos. Ya podéis salir corriendo los dos. Por las cinco de la mañana. Y rodilla arriba. Venga. Esa mano. Esa mano. Técnica. Venga, arriba. Rodilla. Rodilla arriba. No arrastras. Toca rueda. Venga. Y giro. Esa mano. Esa mano. Venga, Ramón. Eso es. Recto, recto. Venga. Muy bien. Esa mano. Técnica. La mano. Mano. Ahí. Venga, alegre. Alegre. Muy bien, Ramón. Hostia. Venga. Giro. Lecto, Ramón. Várate. Joder. Bueno, eh. No quiero ya. Bueno. Manolo, esto no tiene sentido. Que no puedo, coño. A ver, Ramón. Hostia. Mira. Si tú acabas un triatón, yo, bueno, te puedes pedir lo que quieras. Pero es la típica técnica de motivación barata, ¿no? Es una forma de decirte que das pena. Mucha pena. Si lo piensa, por lo menos no lo diga. Pena. Mira, porque usted es mi suegro, ¿eh? Si no, le mandaba ahora mismo la puta mierda. Totalmente de acuerdo. Si no fueras mi yerno, te mandaba ahora mismo la puta mierda. Si quieres mi respeto, gánatelo. ¡Viejo! Esclerótico. Mira, mira. Es esclerótico. Dame esa mano. Venga. Arriba. No se crea que es tan buen entrenador, ¿eh? Venga. Vamos, Ramón. Venga, Ramón. Vamos. Tocamos. Giro. Y recto. Vamos. Venga. De esas rodillas. Arriba, Ramón. Muy bien, joder. Toca. Giro. Recto. Hola, bonitas. ¿Qué hacéis? Qué guapas estáis. Bueno, bueno, bueno. Qué bien se está cuidando Ramón, ¿eh? No es lo mismo saberse el camino que hacer el camino. Si te sales de la raya, te doy pago. Venga, Ramón. Recto y por la línea. Va, vamos. A ver, esto parece un ejercicio para un niño de dos años. Ya lo iremos complicando. Venga. Pero ¿cómo quiere que vaya recto si las líneas no están rectas? Ha bebido, ¿no? Ha bebido. Venga, llegamos aquí y giramos. ¡Ay! ¿Qué hace, Manolo? Bueno, lo que es importante es que puedas estar a dos cosas a la vez. Concentración. No te salgas de la línea, pase lo que pase. Vamos, Ramón, vamos. Venga. Joder. Es que esa pareja no me está mirando. El dueño no se está mirando. Me miran a mí. No han visto nunca un culo como el mío. Vamos, vamos, Ramón. Bien. Ahora, concentración, repetición, reiteración. ¿De acuerdo? Derecha. Derecha. Venga. Muy bien. Venga, Ramón. ¿Qué motos han dado? ¿Qué coño? Yo no sé esta metodología que usa usted. La metodología casera, pero efectiva. ¿Qué tenemos aquí? Tengo clavos desde la cadera hasta el tobillo. Y bueno, que estamos aquí atados, pero que no somos ni novio ni mariquita playeros. Ah, pues, muy bien. Bravo, sal de ahí. ¿Se llama Bravo? Sí, por Nino Bravo. Ajá. Nos encanta. Siempre ladra cuando le canto. Bueno. Él es mi suegro. Yo soy Ramón, pero ahora eso no me importa. ¿Qué tal? Bueno, él viudo. Pues, yo también. Ahora mi marido está en el cielo, yo en la gloria. Yo soy Noelia. Me encanta tu nombre, Noelia. Pues, deberías escuchar mi número de teléfono. Pues, nada. Voy a ver qué me regala el mar. Chao, chao. Hasta luego. ¡Eh! ¿Qué te estás pidiendo? No, no, nada, no, nada. ¿Cómo nada? Nada. ¿Y qué sabrás tú de seducir mujeres? Bueno, le recuerdo que me llevé al huerto a Suiza. Perro, guarro, apestas. Suéltame. Sepárate de mí. ¿Qué te vas a decir? ¡Ey! Bienvenida, forastera. No, no me apetece hablar. Lo que no lo parezca, esto es una fiesta de la hostia. Esto da subidón, ¿eh? Sí, sí. Y podemos hacer cosas como esta. Tiene los nervios fritos. No siente nada. ¿Quieres probar? No, gracias. No, pero ríete un poco, aunque sea. ¿Por qué voy a reír? Me diagnostican esta mierda y me dejan plantada. Iba a ser primera bailarina del Nacional. Toda la vida obligándome a andar de puntillas y ahora resulta que me obligan a andar de talones. Esta enfermedad es como tener una mala compañera de baile. Tienes que estar atenta. Que no te pise mucho. Ya. Por favor, no empieces con esa mierda de la esperanza y del espíritu de superación. Ya tengo suficiente con este. Los mundos en hippie y su puta madre en colores. Cabrón es siempre igual. Que no soy una pizarra. Ey, ey, ey. ¿Te has reído? Un poco. ¿Te has reído? Lo justo. Todo ese rollo de ser positivo y de la autosuperación está muy bien para una canción del verano, pero no echas de menos a nadie por aquí. Tom Giofreud. ¿Sabes dónde está el tipo ahora? Pero con alegría. Vale, vale, ya. ¿Y qué hacemos con esta puta mierda? No creo que nos coge. Un día parecerá que la enfermedad no está. Estarás bien. Y querrás demostrarte a ti misma que eres mejor de lo que eras. Pero la enfermedad siempre está. Siempre. Esperando. ¿Crees que la silla de ruedas es lo peor? Espérate a cagarte encima. ¿Has terminado ya? No, ha terminado ya. Atleta, haz de un favor a la niña y no le metas esperanzas en la cabeza. Tú no eres una BNG, tú no eres Esquelóticos Unidos, tú solo eres un tío que corre. Ya muerto. ¡Aquí a mi lado! ¡Aquí a mi lado! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Eso está muy bien, Ramón! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Armónico! ¡Redondo! ¡Cojonudo! ¿A este coche le pasa algo? No sé qué a usted le pasa. ¡Aminore una marcha! ¡Aminore una marcha! ¡Que marcha ni que gaita de una sonoda! ¡Este coche es una puta mierda! ¡Está quemando la... Manolo, no tiene ni puta idea de conducir! ¡Me cago en la pus, chico! ¡Esto es un coche de pijos de mierda! ¡Ya se ha cargado el coche! ¡Que me voy a cargar! ¡Que sí! ¡Que huele a quemado! ¡Huele un poco a quemado, sí! ¡Pero ya huele desde hace diez minutos, coño! ¡Se ha cargado embrague, Manolo! ¡Joder! ¡No me voy a cargar nada, coño! ¡Me voy a cargar embrague ni la embraga! ¡Pero si el coche es nuevo! ¡Que tiene meses! ¡Yo estoy quemado! ¡Yo! Primero el tablet, luego el móvil. Ya no me jode el coche. Bueno, quizás vaya siendo hora de sacarse el carnet de conducir. Yo flipo con usted, Manolo. ¡Chico, quédate con lo bueno! ¿Lo bueno qué? ¿Qué? ¿Qué es lo bueno? Estas vistas. ¿Crees que lograré hacer el triatlón? Hacer previsiones siempre es jodido. Sobre todo si tienen que ver con el futuro. ¿Quieres saber cómo es mi vida? Dime, ¿cómo es tu vida? Gire. ¿Aquí? Que sí, que yo le agarro. ¿Aquí? Que sí, yo lo sujeto. Venga, gire. Eso. Va, va, va. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga. Venga, venga. Bienvenida, mi mundo. Por un pie en la tierra, o el otro en el abismo. Joder chico. Parcí que lo tienes jodido. En esta casa no hay cobertura No hay falta que hacer Bueno, ¿y cómo llamo a Inma? Coño, pues por el teléfono Lleva ahí 50 años y nunca me ha fallado Así ejercita los deditos Parece que vivimos en Atapuerca, ¿eh? ¡Qué mierda! ¿Me ocurrió un tour? Sí Esta gané una etapa Pero ganar una etapa del tour es la hostia Nos dejábamos la vida encima de la bici Y nos cagábamos encima subiendo puesta No deja de sorprenderme, ¿eh, viejo? Anda, déjalo donde lo has encontrado Pues mire Ya tenemos otra cosa en común ¿Ah, sí? Yo también me cago encima Pues mira qué bien Prueba esta, verás Toma Medicinal Medicinal ¿Y usted por qué dejó usted la bicicleta? Por favor La bicicleta Sabía que iba a pinchar en la montaña Y que me iba a quedar sin el mayor de amarillo Así que No me dio la gana Y dije, pues mira No me presento a la siguiente etapa Claro, me echaron del equipo Normal, también Normal Bueno, pues sí No volví a montar en bici Pero me quedé con el mayor Oye, y tú te llamé ¿Eh? Que me conservo mejor que tú Bueno Lo que pasa es que yo ¿Por qué? Manolo, básicamente Yo a usted le hablaba de usted Por joder Básicamente Pero bueno, si usted quiere que yo a partir de ahora llame de tú Lo que pasa es que cada vez que le veía esto una chuflailla Me parece que es mucho más gracioso Porque usted es un... Tú, 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 tú Tú eres muy raro Raro, lo raro Lo raro es que mi hija se casará con un pájaro como tú Eso sí que es raro Bueno ¿Qué pasa, Ramón? Hostia, Ramón Me cago en la leche de puta Otro telele de estos Tranquilo Manolo, que me ha dado un brote en el dedo En un dedo de la mano Mira, 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 mira como se me ha quedado ¡Mira, mira! Báíralo Báíralo Y te lo lleva a tu casa Hijo de puta ¡Hijo de puta! Y lo saca cuatro veces al día ¡Tin, ti, ti, ti! ¡Oh, cabrón! No lo ha visto venir, pero es líder, ¿eh? Y eso que... Es mayor. ¡Qué toledo! Venga, a ver, vaya... Vaya por la sombra. Pues que jodas. Te jodan a ti. Lo tenía todo controlado. Y ahora no puedo hacer planes. Cada vez que me he picado un pie, me da miedo que se me pare el corazón. ¿Y quién puede hacer planes? Tú has tenido suerte, suegro. Tú has podido conocer a tus nietos. Y también he visto morir a mi mujer. La suerte es lo que tiene. La echar de menos, ¿eh? Echar de menos no es nada. A ver, tú tienes una enfermedad jodida. Y tu cojera y la mano y todo eso. Pero yo creo que... Todos, todo el mundo tenemos una enfermedad degenerativa e incurable que es la vida. Si yo supiera que, teniendo tu enfermedad, me quitaba todos los sentimientos de la cabeza, no dudaría en cambiarme por ti. Bueno, me voy a dormir. Ven. Bueno, ¿y qué pasa con esa mujer? ¿Qué mujer? ¿Cómo que qué mujer? Pues la friki de la playa. No te metas en mi vida. No te metas en mi vida. Venga. No te metas en mi vida. ¡Suscríbete al canal! Tú eres una mujer espectacular. Tú más. No, no. Tú más. Lo sé. Hija de puta. Lo que pasa es que siempre tienes que ganar tú. Siempre. Eres un cerdo. ¿Te acuerdas cuando nos pilló mi padre aquí? Mira que me falla la memoria, pero es que eso no se me olvida, no se me va. No, no fue un buen momento para conoceros. No. Pero mira que viene ahora. Cómo cambian las cosas, ¿eh? Además de que me diagnosticaron... No te diagnosticaron. Nos diagnosticaron. Muchas gracias, Isma. Gracias por todo. Y gracias por quererme así, defectuoso y mal hecha. Oye, tampoco te emociones mucho que yo a ti te quiero por interés. Que te quede claro. Para que te sientas obligado a quererme tú a mí cuando yo no pueda hacer mis cien metros. Y sé que lo vas a estar porque yo te voy a necesitar. Vamos. ¿A dónde vas? Al agua. ¿Te vas a meter en el agua con dos mil tíos y no lo vas a hacer conmigo? Y esfonguin els plons Si ara no estem vivint Un dels moments Més macos del món Bueno, Manolo, ya tienes wifi. Bienvenido al siglo pasado. A ver, quita eso de mi casa. Todo era mejor el siglo pasado. Adelante. Hola, señores. Noelia. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Polvorones. Polvorones Noelia. Sí. Era la fábrica de mi padre. ¿Y le puso tu nombre a los polvorones? No, no. Me puso a mí el nombre de su fábrica. Es que la quería mucho. Manolo, muchas gracias por invitarme. Me hace mucha ilusión. Claro. Claro. Vale, pues, hombre. Bueno, pues, yo voy a ir a dar una carrerita, que tengo que entrenar, pero... Hasta ahora. Chao. Chao. Amén. Bueno, ¿qué? ¿Sigue todavía aquí? ¿Qué has hecho? Tú has organizado esto, ¿no? Sí. Le he pedido una cita por ti. Hoy te hice un perfil de Facebook. ¿Qué tal ha ido? ¿Qué has hecho? ¿Qué? Te voy a arrancar la cabeza. Pero si lo he hecho por ti. ¿Quién te ha pedido que hagas nada por mí? Te dije que no te metieras en mi vida. A ver. Seguramente Pili querría que tú... ¡Coño, sabrás tú lo que quieren los demás! ¡Lo que quiere Pili! Preocúpate de ti, que bastantes problemas tienes. Sí. Cada uno tiene las cartas que tiene, pero... Pero la partida hay que jugarla, ¿eh? ¿Jugar la partida? ¿Cómo te quedarías tú? Si de repente te vieras sin Inma, sin mi hija. Si vivías corriendo tan alegre, tendrías tanta ilusión por hacer... ...Pailon Man. Correr no siempre significa escapar de los problemas, chico. ¿Cómo tú con el tú? O mejor aún, dime. ¿Cómo se rompió el techo? Ahí está la puerta. Se acabarán los entrenamientos. Siempre más odiado, ¿eh, Manolo? Lárgate. Y otra cosa, ¿eh? La vida no te debe una puta mierda. Lárgate de mi casa. Será un placer. ¿Y qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Algún aviso últimamente? No, nada. ¿Nada? Eso está bien. Quiere decir que la medicación funciona. Y el entreno, ¿qué tal? Creo que voy a volver al trabajo. ¿Sí? ¿Estás seguro? Pues sí. Se me ha acabado la baja. Y tenemos que pagar muchas facturas. Ya. Bueno. Bastante bien, ¿eh? Bueno. Hola. ¿Se te ve muy bien? Sí. Bueno, cada vez que me meten en la infusión me tiran una semana hecha polvo. Y el ojo derecho me va como fibra óptica, pero el izquierdo como si tuviera cabre de cobre. Así que por este ojo me llegan las imágenes más tarde y acabo viendo cosas que ya han pasado. Bueno, sería mejor ver el futuro, ¿no? Por lo menos te forraría. Bueno, prefiero el pasado. Por aquí eres un mito, ¿eh? Todos hablan de tu prueba. ¿Ah, sí? ¿Y qué dicen? ¿Eres el Forrest Gump con esclerosis? Pues dicen que quieren ser como tú. Chao. Ramón. ¿Crees que podría ir algún día a entrenar contigo? Claro. ¿Ariana? ¿Quieres una propuesta ya para el Frankfurt? No. Pero tengo una propuesta para mí. Despídeme, por favor. ¿Qué? No puedo trabajar. Llevo meses entrenando y pensaba que sí, pero no. No puedo trabajar. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tengo esclerosis múltiple. Lo siento. Pero no voy a pagarte una indemnización ni a darte la baja. Si puedes correr, puedes trabajar. Déjalo tú, si quieres. Muy bien. Eso. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias por ver el video. Bueno, bueno, bueno. Ariana. Volviendo a la barra de ballet. Venga, vamos a correr. ¿Qué pasa? No puedo verte. Ha tenido un brote muy duro. Dime, ¿qué puedo hacer? Correr. Corre por mí, ¿sí? Corre por mí. ¿Qué deseo has pedido? Comerme la tarta. Deseo concedido. ¿Y cómo estás, papá? Muy bien, fantásticamente. Estoy entrenando de nuevo. ¿Ah, sí? Qué bueno. ¿A quién? A un fenómeno, un animalón, una locura. Ya verás, ya verás. La verdad es que soy un buen imán para los buenos atletas. Ramón, ¿tiene un regalo para ti? ¿Ah, sí? Sí. Lo venderé. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué hace aquí? Si esta es mi bici, os voy a regalar los huevos. Súbete. Hace 40 años que no me subo en esto, mujer. ¿Cómo voy a subir? Calla y sube. ¿Esto lo sujeta, no? Ajá. Pues sí, si puedo levantar la pata tanto. Vamos a ver. Sí, sí. ¿Y qué es esto? ¿Esto qué es? ¿El giro? Ah, no, 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 no. No es el giro, es el tour. Coño. No, está ahí Paco Galdos. Suso. Joder, Mancebo, están ahí todos. Todo el cast, todo el favor. Oye, ¿de dónde habéis sacado esto? Joder, esta es mi etapa. Aquí cayó la de Dios. Que nos empapamos y al final llegábamos... Esto es mierda. Me cago, eh. Mira, aquí estoy entrando yo. Mira, esa es la abuela Pilar. Mira, aquí voy a ir para vos ya. Cambio de pierna. Oye, he estado hoy, he estado reflexionando y me he dicho, oye, ¿por qué no te compras el Facebook ese? ¿El Facebook? Sí, claro. ¿Comprarte el Facebook? Vale. Hombre, si tienes en el bolsillo así como 100.000 millones de euros sueltos, yo creo que no es problema. Te lo miro, ¿vale? Te hago un par de llamadas y... ¿Pero qué el coño? ¿Y el Facebook pa' qué? Pues pa' cosas personales mías. ¿Cosas? A ver, te voy a hacer una foto de perfil. No, pero mira pa' acá. El cuerpo también, Manolo. ¿Quieres mirar pa' acá? A ver, ¿vas a hacer un perfil? Vale. Ya está, está perfecta. A ver. Esa. Venga, pues ponle, no sé, pelos rubios y ojos azules. ¿Para qué? La gente cuando se disculpa miente siempre, un poco. Mira, si yo soy capaz de hacer un Iron Man, tú eres capaz de hablar con una mujer. Y si no, ¿qué haría Nino Bravo en tu lugar? ¿Eh? Lárgate, déjame solo. No, 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 no. Claro, no es que te dejes solo echarte a la pobre mujer al bosque. Venga. A nadar, a la playa, que te quedan solo dos meses. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. A vos y... ¿Qué haría Nino Bravo, dice el capullo? ¿Tú qué harías, Nino? Hace tiempo que sueño por ella, solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo por ella, y solo sé que se llama Noelia. Noelia, 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 Noelia. Noelia, 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 Noelia. Noelia, 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 Noelia Pero ella va la espalda y se va Parece que me va a llamar Y luego huye sin hablar Hace tiempo que sueño con ella Y solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que vivo con ella Y solo sé que se llama Noelia Noelia, Noelia, Noelia Eh, sirenito, mira, ya tenemos patrocinador Polvorones Noelia No me puedo levantar Ramón No me puedo mover Ayuda Ayuda ¿Qué tal estás? ¿Y las manos qué tal? ¿Puedes mover los dedos? ¿Y el pie? Tengo la parte derecha de mi cuerpo Moralía Ahora vas a estar unos días sin medicación Antes de empezar un nuevo tratamiento Con lo que vas a estar muy expuesto a brotes Lo siento, Ramón Bueno, todo está bien, hijo Tranquilo Todo está bien El año que viene Volverás a estar preparado La gente dice que las cosas son ahora o nunca La gente dice, la gente dice mierda No tiene ni puta idea Vas a volver a correr Mírame Vas a volver a correr Volveremos a hacer esos cien metros Ven Gracias, Marón No, 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 no Con la gente dice La gente dice que la gente dice La gente dice que las cosas son ahora 같은 las cosas son s 8 Y yo Chase leDSo Throughout aivesse ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya estamos aquí. Ya sabes lo que tienes que hacer. A por ellos. Codos en alto, dar cera, pulir cera. Hasta el infinito y más allá. Que la fuerza te acompañe. Perdona, quería decirte algo memorable y me ha salido esta mierda. Más te vale llegar a la meta. A ver, está el día muy raro, muy cambiante. Así que lo mismo te asas de calor que te cagas de frío. Recuerda, rendirse no es una ofrenda. No es una ofrenda. Tienes 17 horas para acabar con esto. Si no lo haces en 17 horas, estás fuera. Vale. Tienes 17 horas para acabar con esto. Tienes 17 horas para acabar con esto. Gracias por ver el video. 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 ¡Venga, Ramón! 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 ¡Venga! ¡Venga, Ramón! 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 Ramón! A ver, oye, ¿me lo estoy recogiendo? Sí, claro, ¿ha visto lo ahora que es, señor? Bueno, no, no he visto lo ahora que es. Sí, lo que estoy viendo es que todavía queda gente por entrar. No hay nadie por entrar, ¿eh? Bueno, eso lo dirás tú, coño, soy un familiar, sabré yo si queda gente por entrar. Puto pica, toste. Corre por mí, ¿sí? Venga, arriba. Venga, vamos, Ramón. Venga, Ramón. A ver, Ima, no te preocupes, es mi triatlón. No, no es tu triatlón. Es el nuestro. Más espíritu. A ver, ay, no. A ver, ay, no. Ya verás, en un año no podrás caminar ni cien metros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!